Quiero que me escuches con atención, no digas una sola palabra hasta que yo termine de decir. Todo lo que tengo que decir es muy importante, ¿lo entendiste? Si no las detenemos ahora, será demasiado tarde. Lo lograste y te convertiste en la mejor agente del reino. Tenemos una tarea digna de la mejor agente. La sospechosa porta una gran caperuza roja. Vino a reparar el fregadero. Tyler, estabas aquí, lo viste. Y lo siento. Pero no hay nada entre el coach y yo, hijo. Y si eso cambia, serás el primero en saberlo. Si nos metes ahí otra vez, te juro que voy a gritar todo el camino. Solo llévanos. Solo llévanos adelante. Solo llévanos adelante. Yo no soy la mayor. Así que mamá y papá nos dijeron que yo era la mayor para que tuviera algo. Pero en realidad, tú eres la mayor. Y yo no soy nada. ¡Mira! No puedo creer que estés aquí. Jonathan, él es Luke. Algo me dice que estás apostando mucho. Así que voy a observar un poco. Cállate y juega, por favor.